Ocurre paseando, en un bar, en la playa, charlando con una o varias personas, con el móvil a mano, como siempre. Hablando de unas zapatillas Nike y de repente te empiezas a ir, pues sí, el típico anuncio. Digo que quiero una sandalia, anuncio de sandalia. Es lo que percibe casi la mitad de españoles según una encuesta reciente. Publicidad que aparece en el teléfono móvil justo después de hablar de un producto o servicio. El 39% llegan a sentirse seguidos por su dispositivo. ¿Cómo puede ser que sepan lo que estás hablando y de repente te sale algo? Es posible. Realmente cuando tú instalas una aplicación, estás otorgando ciertos permisos a esa aplicación y entre ellos puede estar el micrófono. A través de distintos algoritmos de inteligencia artificial, entre ellos efectivamente reconocer la voz, reconocimiento de palabras, procesamiento del lenguaje natural y en base a eso mostrarte anuncios. Para evitarlo bastaría con desactivar los permisos. A mí me descoloca por completo. El objetivo de las empresas, dicen, es afinar la publicidad que nos llega, aunque los expertos aclaran que este método es menos eficiente que el seguimiento de otros datos que dejamos en redes. Vamos cediendo en nuestra privacidad. Todos los datos nos sirven a un tercero, que es una compañía que le interesan X segmentos de la población para poder vender o darse a conocer o fuera. Lo que nos interesa, lo que compramos, lo que nos gusta y lo que no. Las empresas construyen nuestro yo consumidor atando cabos virtuales.